Hola, ¿cómo estás? Antes de decirte qué traigo hoy, acéptame una disculpa. En lo que puedo, prefiero no mezclar las palabras del inglés con el español. Para la traducción de la palabra chotter, mira lo que encontré. ¿Cuarterón? ¿Portillo? ¿Obturador? ¿Qué va? Para hacerte sincera, ninguno me es familiar. Ni uno. Y con tu permiso, diré que lo que traigo hoy son simplemente chotters. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.